¿Qué pasa criminales? Hace como unos dos o tres días que salió Luis R. Conriquez, Lenin Ramírez, la beliquista. Tiene relación con algo bélico seguro. Así que vamos a ver. Dos minutos y nueve segundos. Ay, perdón. Espera, que no escucho bien. Es que estaba claro. Es que estaba claro. Abuela hostia, ¿qué pasa que no funciona? Está claro. Es el más bélico, ¿eh? Luis R. es muy bélico, tío. Vamos hasta Guanato, compa Leli. Muy bélico. ¿Será por encargo? Eso ya. Más difícil saber, ¿eh? A las lacras topamos de frente, detonando la K-47 cuando se amerita. Hay que disfrutar la vida. Cuidado. En lo que se nos termina. Gran verdad. ¿A la beliquiza? ¿A qué se refiere la beliquiza? Poco se está hablando de este tema, ¿eh? Poco. Por lo criminal que es. Luis R. no decepciona nunca, ¿eh? Y a Lenin no lo conocía, pero también es brutal, ¿eh? Criminal. Demasiado corto para mi gusto. A mí me gusta más largo. Más. Muy buena, muy concisa y muy, muy clara en lo que dice. No hay que pensar tampoco mucho. Las claves están evidentes. Me ha gustado mucho. Ya os digo, corta, ¿eh? Pero poco se está hablando. Poco se está hablando de este tema y... Joder. Mira. De casualidad que ha salido. Pero hace muy poquito que ha salido. Que muy poco creo, no sé cuánto. Bueno. Me ha molado. Decidme más cancioncitas así, ¿eh? Gracias por estar ahí. Nos vemos en la siguiente reacción. Chao.